Tercera. Entra, salga. El judío, salga. ¿Y qué es? ¿Eso es un perro, pero es orgullo? ¿Eso no tiene ojos, un judío? ¿Tiene manos, órganos, proporciones, sentidos, pasiones, emociones? ¿Es que no toma el mismo alimento como un cristiano? ¿Las mismas armas no le atacan las mismas enfermedades? ¿No le curan los mismos métodos? ¿Es que no le calienta el mismo estilo como un cristiano? ¿No le enfría el mismo invierno? ¡Es que no sangramos si nos espolean! ¿Es que no reímos si nos hacen cosquillas? ¿Es que no morimos si nos envenenan? ¿Y en todo lo demás somos iguales? ¿No habremos de ser honestos también parecidos? ¿No habremos de vengarnos si nos ofenden? Así yo, en la cruel venganza, pondré en práctica todas las ideas que de los cristianos he aprendido. ¡Y malo! ¡Muy malo será! ¡Que no supere a mis maestros! ¡Soy en vivo! ¡Muy malo será! ¡Muy malo será! ¡Muy malo será! ¡Muy malo será! ¡Muy malo será!